¡Hola! ¿Qué tal gente? Aquí son amigos Baden Master teniéndoles un nuevo video Y como ya lo saben hace mucho tiempo que me quise probar todos los juegos de Mega Man de la franquicia Que nunca tuve la oportunidad de jugarlos en mi adolescencia o niñez Y decidí comenzar con la increíble saga de Mega Man Zero La cual ahora realmente me ha dejado impresionado Tanto como en su calidad de jugabilidad como historia Y obviamente la música Pero vamos a ir más a detalle ¡Comencemos! ¡Wow! La saga de Mega Man X la recuerdo con mucho cariño Fue lo que me hizo que entre en este mundo de los gamers Y como en mi Playstation 2 solo pude jugar al Mega Man X7 y X8 No sabía que en la Game Boy Advance estaba la verdadera continuación de la saga El Mega Man Zero Por eso ahora con el memorador de mi Wii he logrado tener los 4 juegos Y probarlos Y fue una experiencia realmente gratificante ¡Mmm! Como he perdido mucho tiempo en no disfrutar de esta hermosa joya Pero finalmente lo hice Y creo que se los llevo en el mejor videojuego que voy jugando en este año Aunque sea uno muy antiguo Rock Man Zero Es una saga de videojuegos creada por Kenji Nakune Desarrollada por IntiKrate y distribuida por Capcom Para la consola portátil de Nintendo en la que era Toy & Bans en 2002 Más tarde en 2010 Fue recopilada como Mega Man Zero Collection para la Nintendo DS Esta increíble saga se sitúa entre la saga de Mega Man X y la saga de Mega Man Zero X Ahora les daré algunos detalles de la historia Aunque ustedes ya deben de sabérselo de memoria Ya a estas alturas del partido En lugar de enrollarse mucho con la historia Solo pasará a decir los datos más resaltantes De que es como se puso fin a las guerras Mavericks Esas guerras que nos llevaron como 6 juegos seguidos Porque no encontrábamos la manera de acabar con el virus Se quedaron a los elfos Para poder Mediante los estudios Creo que del cuerpo de Zero El mismo doy su cuerpo Para que este fuera de su servicio Y poder encontrar la manera más efectiva De acabar con el virus Maverick Entonces quedaron a la madre élpica Lo cual también fue como Encargada total de Erradicar el virus Maverick Con esto finalmente se acabaron las guerras Mavericks Pero como nada puede salir viendo al final Aparece un cabeza de cono Llamado el Dr. Whale Que rapta a la madre élpica Y la convierte en el Dark Elf Me parece que de aquí Empezaron las guerras élpicas Y bueno Fue una guerra mucho peor Que las guerras Mavericks La cual X tuvo que Traer de vuelta a su compañero Para derrotar al Dr. Whale Y sus planes Y después de todo este Grande embrollo que surgió X decidió Dar su cuerpo Para poder almacenar Al Dark Elf Dentro de él Y ellos lo llevaron Al subterráneo de Neor Cadia Que era el nuevo La nueva ciudadela Para humanos y refluyes Pero en eso Una humana llamada Ciel Que es también La heroína del juego Decidió hacer una copia exacta Del héroe X Pero al paso mal Hubo un Hacía falta más energía Para el Neor Cadia Y los refluyes Concebían mucho Por eso X decidió Empezar Hacer un dictador Someter a los refluyes Marcar los de Mavericks Y marcar y destruirlos Lo más rápido posible Para poder Para que la humanidad Pueda Sobrevivir Esto a Ciel no le gustó Y ella decidió Salir de Neor Cadia Y unirse a la resistencia Que era un grupo de refluyes Que iban en contra De todo De Neor Cadia Y copia ex En Ciel La presión de los dos Era un personaje jugable Es una buena heroína Siempre está ahí Para motivar a Ciel Y darle información De mucha importancia A lo largo De los cuatro juegos Y finalmente Para empezar Con estas Pequeñas impresiones Análisis crítica A Mega Man Zero Tenemos al protagonista Ciel sigue siendo El mismo de siempre Un héroe solitario Y callado Aunque Siempre Guiado por su sentido De la justicia Está decidido Ayudar a la resistencia A vencer a Neor Cadia Y a Copia ex Aunque Él ha perdido Sus recuerdos Esta Va a liberar Muchas batallas épicas Y sobre todo Contra los guardianes Personales de Copia ex Ciel a lo largo Ha demostrado ser Un gran héroe A pesar de De precisamente No comunicarse mucho Ser en los momentos Más importantes De la historia Pero aún así Creo que todos Lo miramos Por su gran sentido De la justicia Este juego No se diferencia Mucho De cualquier otro Mega Man Es un juego En plataformas Tienes Que saltar O pasar Diferentes obstáculos Y acabar Con todos Los enemigos Que encuentras A tu paso Solo de que Aquí han incluido Poder ir subiendo Los niveles De las diferentes Armas Que te dan Yo la primera vez Que jugué Mega Man Zero Realmente Me acomode Rápido Como no había Mucha diferencia Como ya lo mencioné Con otros diferentes Juegos en plataformas De Mega Man Me adapté rápido A esto Y me pareció Muy interesante Como mi espada Mi pistola Iban subiendo De nivel Lo cual Los hacía Mucho más fuertes Los vallados enemigos También me encantaron Como esos pequeños Droides Copias Con la misma estructura De Mega Man Con su booster Era realmente Oh Tenía que derrotarlos A todos Porque realmente Tenía un increíble deseo De derrotar A Copiex Y a esa dictadura Que habían puesto Contra los Red Blocks Inocentes Además También incorpora A los Elfos Que se encargan De darnos Diferentes Atributos Como más vida Tanques de energía Aumentan nuestra defensa O Nos dan Tácticas De ataque Que son añadidos Muy buenos Que se encargan De hacer Que da Algo Reflexiante A la franquicia En ese momento A mi me pareció Muy bien llevado La verdad Otro aspecto Que también Me encantó De esta saga Fueron los diversos Escenarios Con los que contábamos Donde ya estaban El área de fuego El área Del cielo El área De agua De tierra O incluso Ir a diferentes Instalaciones Para cumplir Diferentes misiones Y siempre al final Esperándonos Un jefe A estos Al derrotarlos Podríamos ir Adquiriendo sus habilidades Únicamente Con los que diseñamos Con el estable Z A mi me encantaron La lucha Contra los jefes Son muy dinámicas Ellos son Un verdadero reto Sobre todo Cuando los enfrentamos En un modo difícil Y siempre Diciendo una pequeña frase Antes de comenzar La pelea Me encantan Todos los jefes De esta saga Pero a continuación Voy a decir Los que realmente Son los mis favoritos Y no es De extrañar Que mientras más avanzaba Esta increíble saga Iban variando Algunas cosas Como Las armas opcionales En una teníamos Un escudo de espada En otra Unas cuchillas poderosas Y en otra Teníamos una lanza Que nos ayudaba Alcanzar Diferentes lugares También el sistema De equipamiento De elfos Varia un poco Siendo mi favorito El método De equiparlos En el Mega Man Zero Pero De los cuatro El que Me gustó más Fue el Mega Man Zero Por ponerle la conclusión A esta increíble historia La última pelea Básicamente Contra el Dr. Whale Así como Él trajo A su último batallón Los guardianes Del apocalipsis De Ragnarok Para que lo ayudaran A derrotar a Zero Estos tipos Estos tipos Eran la leche Me encantaron Sus diseños Aunque no Sus motivaciones No estaban tan bien logradas Pero Realmente intimidaban Algunos Como el gigante Toro O algunos Eran un verdadero dolor de cabeza Al final que derrotarlo Fue un verdadero Su presentación Al inicio Del juego También me fascinó Por su líder Así que Estos son los que se llevan Mi más grande aprecio Y obviamente No podemos continuar Sin hacer un pequeño Info A los Millanos principales De la saga De Mega Man Zero Que son el Dr. Whale Y Omega El Dr. Whale Es Es simplemente malvado Muy cínico Y atroz Es realmente increíble Como un humano No Por esas Ansias de poder Termina destruyendo A esa paz tan duradera Por la que había luchado Los Mavic Hunters Junto con X Y Zero Y Por desgracia Él En parte Logró cumplir La mitad de su objetivo Pero Felizmente no logró Destruir la Tierra Y Por otra parte Omega También Alguien que Esperaba Quería ser el mensaje De la destrucción Y es de alguna forma Lo que Zero realmente Hubiera terminado siendo O era la visión Que tenía el Dr. Whale De Zero En un principio Antes de que Él pueda Liberarse De los Mavericks Y unirse a los Mavericks Hunters Un par de tipos Realmente duros Difíciles De derrotar Con habilidades Increíbles Y Un gran reto Realmente Tener que vencerlos Para poder terminar Tanto Mega Man Zero Cuatro Como el tres En resumen Amigos Esta increíble saga Si o si Tiene que ser jugada Por todo Amante De toda De toda La saga De Mega Man En general Yo Me ha dado Una experiencia Muy grata En trabajo De Kenji Nafune E Integrated Ha sido memorable Con razón Este es uno De los mejores Juegos Para la Get Voy a Dance Y Yo estoy muy feliz De finalmente Haberlo terminado Ahora Proseguiré Con la saga ZTX Que tengo En serio Que son Dos juegos Y después A la saga Legends Tengo un montón De Mega Man Por jugar Solo El estado Conjurando La saga Clásica Original Pero ahora Es momento De terminar Lo sabés Y todo Pero con Mega Man Zero El libre Por las nubes Hasta allá Quisiera Que haya un anime Pero Kako Nunca nos da Lo que queremos Claro No podríamos Sin tocar El tema De la sabrosula La ricura Y eso Se encarga De traerle La linda Ciel Aunque un par De años Más Le van a Queer Muy bien Para que Madure Y bueno Su traducción Fue otro De los Factores Que más Me gustaron De estos Juegos Como Iba Evolucionando Ella despertaba Sentimientos Especiales Por él Y La triste Despedida Que se tuvieron Que dar Pero Ciel Después Quero Los Biometals De Tanto De X Ser Y Los Tiempo Así Que Ciel Obviamente Supo Como Destacar A pesar De no Ser Un Personaje Jugable Y Me encanta Esa Chica En Resumen Esta Fue Una Increíble Saga Que Tocó Temas Como Una Enorme Crisis Que Tuvieron Que Pasar Los Humanos Sin Los Reploads La Todos Esos Años Donde X Tuvo Que Pelear Solo Contra Los Mavericks Y Hasta Esperar El Retorno De Su Mejor Amigo Eso También Nos Mostraron Nuevamente De Increíble Amistad Que Se Tienen Estos Dos Grandes Héroes Y Nada Amigos Esas Serían Todas Mis Impresiones De Estos Increíbles Cuatro Juegos Y Les Invito A Que Se Suscriban Y Denle Like Comenten Ustedes Cómo Fue Su Experiencia Con La Saga De Mega Man Zero Que Les Ha Parecido Hasta Ahora Lo Huelto A Rejugar Me Gutería Escucharlos Y Eso Sería Todo Por Ahora Me Despido Su Amigo Byel Master Adiós